El Ayuntamiento de Guadalajara y el Club Atletismo La Esperanza firmaron este jueves un convenio de colaboración que tendrá como principal objetivo promover y desarrollar una nueva edición de la Media Maratón de Guadalajara. El convenio recoge una aportación económica de 12.000 euros, aunque va más allá de lo monetario. Todo un dispositivo de personal y de logística que se pone a disposición de la carrera, que se pone a disposición de los deportistas, que se pone a disposición de Guadalajara. Si hay una prueba importante para Guadalajara es la Media Maratón, porque desde luego hace Guadalajara, hace gente, hace que todos podamos compartirlo. En este convenio también el Club de la Esperanza, el Club Atletismo de la Esperanza, se compromete a hacer distintas acciones que desde luego son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista del deporte femenino y también desde el deporte inclusivo. El presidente del Club Organizador de la Media Maratón subrayó la importancia que este convenio tiene para el desarrollo de esta nueva edición. Prácticamente supone que la Media Maratón pueda salir adelante este año. El aporte tanto económico como recursos humanos por parte del Ayuntamiento es primordial para que esta edición se pueda hacer y sin ellos no podríamos haber arrancado. Javier Cañadillas avanzó que las inscripciones ya rondan las 900 personas, al tiempo que explicaba cuáles eran las claves del éxito de participación de la prueba. A día de hoy estamos cerca ya de 900 inscripciones. Acordaos que nuestro límite que nos habíamos puesto este año son 1.000 y yo creo que quedan prácticamente 20 días y en estos 20 días las personas que más lo dejan para última hora se van a inscribir y vamos a llegar a 1.000 e incluso vamos a tener que decir que no porque siempre nos pasa que a dos días o tres de la prueba nos llama mucha gente que se quiere inscribir, pero este año ya hemos dicho que vamos a llegar a 1.000 y lo tenemos prácticamente hecho. Nosotros damos al corredor como cercanía, damos algo de amor, de cariño, cosa que en otras carreras a lo mejor no pasa. El corredor llega allí, corre y se pira aquí. Aquí lo que intentamos es que el corredor lo pase bien, que sea una fiesta deportiva, que valore correr por su ciudad y yo creo que eso al corredor le gusta. Aparte nosotros lo hacemos con cariño. Aquí mis compañeros, tanto Dani como Antonio Cosme y Javi Portillo, son gente que lo estamos haciendo con una pasión enorme y cariño. Yo creo que eso se transmite al corredor y de hecho todos los mensajes que estamos recibiendo son de cariño y que a la gente le gusta mucho esta prueba. Aparte de la dureza, que es otra cosa que vendemos y que viene gente de fuera a correr específicamente esta carrera porque es dura. En este 2021, la media maratón rendirá homenaje a la figura de Francisco Arizmendi, clave en el desarrollo del atletismo en Guadalajara. Fue de las primeras personas importantes que falleció con motivo del COVID y creo que qué mejor manera que hacerle al menos un recordatorio durante toda la media maratón. El homenaje es en general. Arizmendi está en el cartel, aparecerá en otras partes de la media maratón y simplemente el hecho de tenerle presente en esta edición para nosotros es importante y creo que Arizmendi ha sido un representante de nuestra ciudad de los más importantes del deporte alcarreño.